Que no es tan fácil para crecer Me dicen mis compas conocidos A lo que tengo llaman poder Tengo pesos pero soy amigo Y siempre mi mano les daré Sean ricos o pobres siendo amigos Cuanto admiro al color de los cielos Por ser tan grande como los mares Y también por haberlo elegido Desde hace mucho tiempo mi padre Sus ejemplos me dio desde niño Y de eso nunca voy a olvidarme Aunque tengo no estoy orgulloso Por todos los aprietos que paso Sin tener ganas de ser famoso Me cayó el virus de este trabajo Desconfieso no soy ambicioso Pero no me arrepiento enloqueando A mi padre siempre lo recuerdo Cuando niño me ponía en la fila Y ahora es cosa que yo le agradezco Pues mi mente ya no está dormida Porque esta vida es un gran misterio Y cuesta trabajo descubrirla Por la arreglanza de este corrido Ya se saben parte de mi vida Y les quiero mandar un saludo A los que yo les sirvo de guía Ya con este verso me despido Le mando un abrazo a mi familia